Muy buenas tardes para Televisora del Sur, Canal 14. Es un verdadero placer ya prácticamente en lo que es la recta final de este año 2020 contar en esta fecha con la gratisima presencia del exdiputado licenciado Jorge Eduardo Sánchez, tres veces diputado por el Cantón de Pérez de Lodón. Bueno, ya prácticamente, don Jorge, nos quedan pocas horas para que finalice este 2020. Sí, primero que todo, don Franklin, una gran bendición para todas las familias generaleñas de la región brunca y del país, pero el gran cariño siempre para las familias del Cantón de Pérez de Lodón. Un año muy difícil, que ha sido muy difícil para todos, pero vamos saliendo juntos con una lamentable pérdida para muchos familiares, pero creo que todos hemos tenido familiares y tenemos familiares enfermos. Pero yo creo que con la ayuda de Dios, el 2021 va a ir mejorando poco a poco. Cuéntenos qué ha sido Jorge Eduardo Sánchez. Bueno, yo tengo mi casa aquí en Pérez de Lodón siempre, vengo mucho y me dedico a ser abogado, que es mi profesión. Tengo clientes en San José y tengo clientes también aquí. Me dedico también a las consultorías jurídicas, sobre todo en temas de área comercial. Y desde luego, pues no he abandonado la presencia política y las labores de opinión y de ayuda en muchos temas nacionales a través de gente del Partido Unidad y de otros partidos también. Bueno, eso iba porque el gusanillo está. Ahora lo hablábamos fuera de cámaras. El gusanillo ahí está. Cuéntenos a qué aspira Jorge Eduardo. Bueno, primero que todo, todos tenemos que aspirar a tener una mejor Costa Rica, tener una mejor región y tener un mejor país. Pero lo que voy a participar este año es en el proceso de las distritales y la cantonal y la provincial para aspirar al primer lugar por San José para ser diputado. Ahora, jocosamente hablábamos de que, a pesar de que soy tres veces diputado a los 58 años, no tengo pensión. Todo el mundo cree que los diputados se pensionan. Se pensionan los que han cotizado y los que tienen la edad. No tengo, ni he cotizado los años, ni tengo la edad para estar pensionado y aunque fuera diputado de nuevo, no podría estar pensionado. Aspiro al primer lugar por San José, por el Partido Unidad Social Cristiana en el que he estado toda mi vida. Hoy más que nunca me parece que es el partido con más posibilidades de crecimiento a nivel nacional. Estamos por definir en la próxima asamblea del partido, que será a finales de enero, definir cómo va a ser el proceso, pero muy posiblemente el 30 de mayo o un par de semanas más serán las distritales y la convención juntas. Y ahí empieza, arranca el proceso, porque este es un partido en el que sus diputados se escogen en la provincia, no se escogen a dedo como otros partidos políticos. ¿Usted tuvo un paso con el partido de Fabrizio Alvarado? ¿Perdón? ¿Usted tuvo un paso con el partido de Fabrizio? No, 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 con su partido no. Yo voté por él en la segunda ronda, pero nunca estuve cercano a él ni a su partido. Había que escoger solo entre dos y creo que en aquel momento yo tenía la razón. Ha sido este gobierno del partido de Acción Ciudadana más desastroso que el desastroso gobierno pasado. Me parece que es un gobierno sin liderazgo y sin conocimiento de la cosa pública. La impericia y la inexperiencia salta a la vez. Un gobierno que lleva tres ministros de Hacienda y que lleva cuatro ministros de la presidencia, lo que significa es que es un presidente que no pudo armar equipo y una inestabilidad en el gabinete que repercute en la falta de visión y en la falta de propuestas, sobre todo para lo que el país necesita. Ya antes de la pandemia estábamos prácticamente en un 12% de desempleo, cuando en el mundo la estadística es que ya después de 10 es pandemia y en este momento tenemos un desempleo impresionante en el país, que sabemos que mucho es la pandemia, pero ya nosotros lo traíamos por falta de esas medidas de reactivación. Se ha dicho y lo ha manifestado el señor presidente de la República que ha tenido que actuar porque los gobiernos anteriores, 20 años atrás, no hacían nada al respecto y que le tocó a él. Yo creo que eso es una excusa, Franklin. Uno cuando va de gobernante sabe a lo que va y él venía del anterior gobierno. Él tenía que haber dicho además que había un hueco fiscal, porque es parte de las primeras cosas que uno estudia cuando se propone para candidato presidencial. No podemos excusar al presidente, venía dentro del gobierno pasado, sabía lo que estaba pasando y me parece a mí que más bien topó con una oposición generosa, una oposición pragmática y una oposición que más bien le ha ayudado, porque logró, gracias a la oposición, él solo tiene 10 diputados en la Asamblea Legislativa de 57, y gracias a esa oposición logró reforma al reglamento que ellos en oposición no se lo dieron nunca a los gobiernos ni de la unidad ni de liberación antes, estando en oposición. Uno tiene que ser responsable en oposición. Y sin embargo, cuando a ellos les tocó gobierno, la oposición les dio una reforma al reglamento que agiliza las propuestas que usted haga ante el Parlamento. Y segundo, le dio un plan fiscal y le dio el beneficio de la duda. Pero es que eran tres patas del banco. Una era el plan fiscal del 2018, se lo dio en diciembre del 2018. Otra era los procesos de reactivación económica. Y otro era la contracción y reducción del gasto. El gobierno no cumplió. Se dedicó a lo que generó con el plan fiscal a gastar y a gastar en la planilla. Y el último recorte que se ha hecho, en el último presupuesto, si mal no me acuerdo, es de más de 160 mil millones, es gracias a la oposición, no gracias al gobierno. Entonces, me parece que el gobierno no se puede excusar. Si usted no está capacitado para un puesto, usted no se puede proponer. Entonces, si el presidente no tenía claro a qué iba, no tenía por qué haberse postulado. Pero fue bien votado. ¿Fue qué? Fue bien votado. No, no es cierto. No es cierto. Fue una reacción. Él, en la primera ronda, él saca lo mínimo para entrar a la segunda ronda. O sea, le gana liberación, le gana la unidad, y queda detrás de lo que hay una reacción. Y, ¿qué podemos decir del PAC? Que sabe manejar elecciones, pero no sabe manejar gobiernos. Bueno, pero es que la gente está disconforme, Eduardo. ¿Perdón? La gente sigue disconforme con el Partido Liberación, con el Partido Unidad. Bueno, yo creo que en estas alturas... Ya estuvo el PAC gobernando con Solís. Ahora querían probar a ver cómo era gobernar con Carlos Alvarado nuevamente el PAC. Bueno, yo creo que, Frank, si analizamos la parte electoral, fue una reacción a un tema específico en ese momento. Porque la gente no tenía más opciones para votar. Yo no exculpo el descontento. Pero si usted mide el descontento en este momento, la gente dice, voté por alguien que no tenía capacidad para gobernar, no tenía liderazgo y tampoco tenía propuesta para gobernar. Porque para conocer la cosa pública, usted tiene que estar muy claro en que es el manejo del Estado, es muy diferente a cualquier otro manejo. Él se suponía que venía de un gobierno y que tenía que haber sabido cómo era el gobierno. Y vea, el voto no fue parejo, don Franklin. En la primera ronda no votaron por el PAC. El PAC quedó casi de cuarto partido político, porque solo le ganó a la unidad por un diputado. De hecho, hoy el PAC tiene 10 diputados y la unidad tiene 9. Después, los cristianos sacaron 14 y la liberación sacó 17. Entonces, lo que le quiero decir, hubo dos votos. Un voto el primer domingo febrero y otro voto en abril. Entonces, ciertamente el PAC tiene un grupo cautivo de votantes, que ese es su caudal electoral, que hay que medir ahora en cuanto está ese caudal electoral. ¿Por qué quiere ser usted diputado nuevamente? A mí me parece que hay ejemplos que uno tiene que seguir en la vida. Y uno de esos ejemplos es ver a Rodolfo Méndez con 84 años sirviéndole al país, como le ha servido a este cantón desde 1978. Y podemos hacer una lista inmensurable de obras hechas por Rodolfo Méndez Mata, gestionadas en este cantón. Pero las podemos ver en el país también. Lo que le quiero decir es que con 58 años, don Franklin, creo que todavía tenemos nuestra generación que seguirle sirviendo al país. Como no voy por un interés personal de pensionarme o por un interés personal del salario, porque yo vivo de mi profesión y de mis cosas, no vivo, no soy ni siquiera empleado público, como para decir que estoy en un puesto y voy a pasar a otro, creo que podemos aportarle al país. En el pasado fui el que hizo, gestionó el primer texto de ley de banca para el desarrollo, fui el que estuvo en la reforma de la ley de zona francas, fui el que creó la ley de cooperativas de autogestión, la ley de los bomberos para desconcentrarlo del Instituto Nacional de Seguros. O sea, cosas concretas, de propuestas concretas. Y creo que hoy más que nunca el cantón necesita un liderazgo. El liderazgo es el único instrumento con el que nosotros podemos hacer, primero que todo, una definición de a qué queremos apostarle en temas de reactivación. Qué queremos hacer, si ponerle valor agregado a nuestros temas del agro, si queremos ponerle nosotros valor agregado al tema de servicios. Luego el cantón está sin conectividad, y luego el cantón está sin conectividad a nivel nacional, internacional. No tenemos conectividad terrestre, competitiva, ni conectividad a través de aire, no tenemos aeropuerto. Y creo firmemente que podemos aportar mucho, ejerciendo un liderazgo que saque al cantón del letargo del desarrollo del que está. ¿Hay líderes en el partido Unidad Social y Cristiana, ya a nivel presidencial? Bueno, por ahora el único que ha manifestado abiertamente dentro del partido Unidad es el diputado Pedro Muñoz. Y vamos a ver qué pasa a partir de la otra semana, que ya es enero, porque la convención se estará llevando a cabo, como lo dije, puede ser el 30 de mayo o una o dos semanas después, en junio, y el partido escogerá candidato el mismo día, que son los procesos distritales a lo largo y ancho de todo el país. ¿Ya está visitando comunidades en Pérez de León? Bueno, en realidad en Pérez de León y en toda la provincia, porque tenemos dirigentes en Turrubares, en Puruscal, en Mora, en Escazú, en Santana, en la zona de Los Santos. Lo que le quiero decir es que para la diputación, la candidatura la escogen todos los cantones de San José, y son 20 cantones, entonces, es visitar Pérez de León, en Guaycoechea tenemos un gran liderazgo del presidente municipal, que está con nuestro grupo de gente Unidad, y en Curriabat, en los 20 cantones ya tenemos dirigencia, obviamente que ya lo que es fuerte de proselitismo, y de venir a plantear nuestra propuesta, será en los próximos meses del 2021, cuando esté definido exactamente la fecha que van a ser el proceso distritales. Después de las distritales vienen las cantonales, y después la provincial, que es la que escoge a los diputados, entonces ese es el proceso. Somos el único partido del país que sus diputados no los escoge el candidato presidencial, en el Partido de Acción Ciudadana, los siete cabeceras de provincia las escoge a dedo el candidato presidencial, en liberación acaban de hacer una reforma, pero en el de nosotros es las bases las que escogen esa lista de diputados por cada una de las provincias. Agradecerle la participación del licenciado Jorge Eduardo Sánchez, más bien ya al cierre de esta entrega informativa, algún mensaje para toda la ciudadanía que le está viendo con demasiado gusto. Solo decirle a los generaleños que este cantón está para cosas grandes, pero hay que tener una definición, hay que tener un liderazgo sobre el cual nosotros podamos trabajar y sacar a este cantón del letargo. Así es que en este nuevo año que Dios los bendiga y que nos proteja mucho de todo lo que nos falta todavía por salir de esta crisis. Que Dios los bendiga. Hemos conversado aquí en TV Sur Noticias con el licenciado Jorge Eduardo Sánchez, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana por Pérez Celedón.